Muy bien, pues listo, ya tenemos estas armaduras chulas, mirad que guapos que vamos M2 y yo Nos las hemos hecho con lo que hemos conseguido del cerebro, de matar al cerebro Y mientras nos hacibamos las armaduras, ha caído un meteorito, así que vamos a ir a por ello Vamos M2, vamos, vamos Algunos centímetros más tarde Ya no lo mato ¿Y eso? Oye que vienen por aquí No dan nada Y aquí es una zona radioactiva Y estamos un poco rato aquí Pueden salir tres o' Se está viendo de noche Uy, uy Estaba buscando a la cantorcha Si no, tengo pución de recuperación Agujero de gusano Hace el ruido de Star Wars Pobres lombrices Salen por la lluvia y cuando les da el sol se mueren Quedan ahí chicas Que graciosos esos gusanos, que graciosos Una ardilla de oro Cuidado, cuidado, cuidado Si tengo, tengo esto Hay que hacerlo en sí Hay que hacerlo en sí Siento que no se asume ¡No! ¿Qué jugada fue esa? La jugué, la tengo ¿Dónde la pongo? No tenemos cristal, hay que hacer cristal Sí, pero la voy a guardar Esta brillita viene preguntando Por su amiga dorada Yo no la vi Creo que fue pa' allá, eh No, 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 pa' allá No, fue pa' allá, pa' allá No me caso Fue pa' allá Sí, sí, ya me creyó Ya me creyó Sí, si la encuentras me avisas Chao, amigo Oh, no Ahora viene el conejo a preguntar por su conejo El amigo dorado Yo no he visto a nadie Yo no he robado a nadie Yo no he convertido en estatua a nadie Me encanta el ruido que hace Es súper de Star Wars Mira, no le doy ninguna, eh Soy mala Pero mala, mala Con entrenamiento puede ser un X-Men Vamos a por cristal, ¿no? Vale, vale ¡Ah! ¡Me caí! Me caí otra vez Uy, casi, casi ¡Ay! ¡El malo que viene por mí! ¡Me escondo aquí! Mira, encontré una vasija de casualidad De aquí es la arena para hacer... Para hacer cristal O sea, esta arena misma Yo me esperaba un desierto o algo así Puesto a ese desierto Ah, aquí es un desierto ¡Ah, claro! Aquí es donde hemos venido por el meteorito ¡Ah! ¡Va a saltar chubasquero! Voy a por él El zombie Ya lo tengo Ya nunca más volveré a mojarme ¿Qué? 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 No me puedo poner lechubasquero Ah, vale Me lo puedo poner aquí Ya estoy en casa ¡Mimir! Venga, mimamos Zack, deja de roncar Esta historia continuará De inmediato Ya está De desapareció esa estrella ¿Tengo un pájaro? ¿Yo tengo un pájaro? No tengo un pájaro Porque me sale jaula de pájaro Me dice Que puedo crear Una jaula de ardilla Una jaula De conejo dorado Y una jaula de pájaro Yo no tengo un pájaro Yo tengo un pájaro ¡Ay, sí! Tengo un pájaro Pues quiero otro Para crear el pájaro Ah, ya tengo Tengo suficiente Tengo suficiente Ah, vale Ya me lo hiciste No me di cuenta Por arte de magia Uno no se había gastado Vale, ¿dónde lo pongo? Es que Es que Zack está en mi habitación Yo quiero que se vaya Esa cosa ni sentimientos tiene Me voy a crear mi propia Mi propia habitación Vale Vamos a hacer la habitación La habitación Dame, si quieres Te ayudo Pero déjame Que si no No me das tiempo A colocarla Ala, contribuí Ya estoy feliz ¡Uy! ¡No! No me deja contribuir Yo qué rápida Yo soy muy rápida Uy, qué rápida No, me quedé sin Vale Está oscuro aquí, ¿eh? Hay que poner otro Ah, ahí ¡Ah, espera! Ya sé qué voy a hacer Zack, es mía Me la llevo Fue un placer Mientras la tuite Me la llevo conmigo Ese día algo cambió dentro del otso Algo se quebró Yo arriesgué mi vida por ella Voy a poner aquí Vale, 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 vale A ver esto Cómo se pone ¡Uy, pero necesito Una habitación más grande! ¡Se mueve! Necesito una habitación triple Quiero todo esto también Sus necesidades No son problema mío Sí, sí, sí ¡Ay! O unas escaleritas Que suban a la planta de arriba Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno ¡Uy, qué bonito! ¡Ay! Ahora sí que ya voy perfecta para la lluvia Con paraguas y chubas Pero Eh, dímelo tú Que eres el experto ¿Qué hacemos? Oye, también quiero una mascotita Que me persiga Por ahí ¿Me has dado cuenta Que tenemos media casa En el bioma verde Y media casa En el bioma rojo? ¡Nos está comiendo el bioma rojo! No entiendo ¡Nos está comiendo el bioma rojo! ¡Vamos a morir todos! Es muy raro Esto se lo pasa en el modo hardmob Pues se nos ha bugueado Pero mucho, ¿eh? Vamos a ver Cómo M2 va a solucionar Este pequeño bug Sí, todo esto era verde Y si no puedes hacer un Volvamos marcha atrás Y veamos cómo era antes Tenemos a M2 Con un nuevo pez Y sí Habíamos construido En la parte verde No sé en qué momento Ha empezado a consumirnos La parte roja Cuéntanos M2 ¿Qué estás haciendo aquí? Nuestros espectadores Quieren verlo Cortándole el paso Al carmes Como pueden observar Ahí ya está creciendo El verdecito Y por aquí también Nos habremos librado O volverá Mierda mala Nunca muere Pero en teoría Así no debería poder pasar ¿No? Vale Vamos a hacer más casitas ¿Quién quieres que venga? La triada ¿Para las alas? ¿O para qué? Ah, para el polvo de purificación Y a mí no sé por qué Me sonó que esa Me iba a dar alas Vale, vale, vale Vamos a organizarnos Porque me estás diciendo Que hay que hacer muchas cosas Y se me olvida Plantar árboles Hacer una casa Para la triada ¿Ya estás plantando árboles? Vale Sí, sí, sí Listo Bien, bien, bien Vale, la puerta No, iba a ponerla Y yo no se me adelanta No me deja No me deja trabajar Y ahora ¿Y cómo sabes que va a llegar ella? La triada ¿Cómo sabes que va a llegar ella Y no otro? Ah, vale Vale, vale O sea que a lo mejor Viene más de... Aparte de ella Vale Tenemos dos casitas Dos casitas Van a venir dos M2 dice Vamos a hacer algo Y yo te digo ¿Qué vamos a hacer, M2? Vamos a matar A... Esqueletron Vale Está bien Vamos Está hacia este lado Vale Volvamos a casa a dormir Actúas en forma extraña Últimamente Me estás volviendo un poquito loca ¿Qué hacemos? M2 no sabe ni lo que quiere Me ha dicho que me tire para abajo Confirmamos que M2 cambia de decisión Más que de camiseta Confirmamos Sí, por eso te digo Que ese es el que Nos inmoló Por los aires Spider woman Spider woman Spider woman Hombre inconsciente ¡Despierte, señor! Uy, hola Uh, ¿cómo he llegado hasta aquí? Lo último que recuerdo Es ver un portal Abriéndose delante de mí Creo que prefiero Volver a mi casa Por si alguien Necesita una copa ¡Madre mía! ¡Cómo mola! Se llama así Bioma de champiñones Yo le voy a llamar Yo le voy a llamar El bioma Y ya Uy, qué buena vista, eh Yo no lo había visto ¿Has abierto esto? Uy, mira esta mesa Qué bonita Nos cuesta Mucho creer Lo que está pasando La brutalidad Del suceso ¡La murición! ¡No! ¡La murición! ¡Ay, qué guapa es! Mira qué pelazo A ver qué vendría Pero vuelve otra vez Detrás Me estoy cargando Las que te has dejado Pero estaban en alto No estaban en el pelo ¿Cuándo tendrá una montura? No tengo mascota No tengo montura No tengo un pelo chulo De la estilista No tengo nada Vamos a por el esqueletrón Y en el próximo episodio Vamos a matar algo Por dinero ¿Qué podemos matar por dinero? ¿La beja reina? Vale Vale, vale Entonces en el próximo episodio Vamos a ir a por el ejército ¿No? Bien, bien El ejército duende 12 segundos después ¡Los duendes! Llegaron Llegaron antes de lo previsto ¡No! Bien, bien Bien, bien El ejército duende Ha sido derrotado ¡No seremos nosotros Los campeones! Bien Bien, 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 bien Otro más De regalo Eso Vamos Vamos a prepararlo todo ¿Y ya? ¿Así? Uy, pero si se puede entrar Es un árbol de hadas Con puertecito Con puertecito Que mono Yo quiero vivir aquí No, que me caigo Quiero eso Quiero eso Ay, no, otra vez Ahí está Me lo llevo Uy, mira esta puerta Que mona Aquí me la llevo también Vamos Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me puedo dar a cualquier A cualquiera No, la cara Los brazos Lo que sea Ya, ya, ya Ese brazo cae Y este también Bien ¡Ay! ¡Por agresivo! Ahí, ahí Vamos a mandarla a vivir Ahí, mimiendo ¿Se ha puesto la magia por hoy? Vale Despidámonos entonces Espera, estoy en regalo ¡Chao!